Miriam Bregman, diputada nacional de Frente Izquierda y Los Trabajadores. La tenemos en línea. Miriam, te saluda Pablo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días y gracias por sumarme a este merecido homenaje a la querida Norita. Por favor. ¿Cómo te va? Es una forma de decir, ¿no? La tristeza, la angustia, pero a la vez son momentos estos golpes que movilizan. Lo estamos empezando a ver con el transcurso de la mañana, Miriam, charlando con referentes, con vecinos, con vecinas, con gente que conoció a Nora y con gente que no la conoció directamente, y empieza como a generarse una especie de ebullición de la bandera de Norita que da esperanzas, ¿no? Más allá de la tristeza. ¿Cómo te pega a vos? Mirá, la tristeza es mucha. Nora estuvo enferma estos días, entonces estábamos todos pendientes de qué pasa con Norita cada minuto. Y creo que tristemente eso nos fue como aflojando un poquito cuando llegó la noticia, ¿no? Pero todos esperábamos otra noticia, eso siempre es así, siempre es así, siempre estás esperando volver a escuchar a Norita, reclamando para que vayamos a la ronda de los jueves, volver a escuchar a Norita diciendo que ahora tengo que ir a tal actividad. Y me parece que sí, que como vos decís, están haciendo algo. Nora se fue, pero nos deja un legado enorme, y lo más importante es continuar su lucha. Me parece que ante tantos recuerdos que podemos tener de ella, tantas historias compartidas, lo más importante es cómo continuar esa lucha de lo que Nora deja, porque Nora nunca se centró en los derechos humanos de la dictadura, violados en la dictadura. Peleó muchísimo por las violaciones de los derechos humanos de la dictadura para que haya juicio, para que haya castigo. Pero si hay algo que caracteriza a Nora es que se abrazó a todas las luchas del pueblo en la actualidad, de las luchas ambientales, de las luchas de las mujeres, de la diversidad, contra gatillo fácil. No hay una pelea que no la haya tenido a Nora, y también en las luchas de otros pueblos oprimidos del mundo, ¿no? Nora miraba las injusticias en otros lugares como si fuesen en nuestra propia tierra. Entonces, creo que todos esos ejemplos que hoy no hay tantos, que hoy nos tratan de meter en la cabeza que la clave es el individualismo, salvarse solo, y que la lucha colectiva es mala, Nora es el ejemplo de todo lo contrario. Miriam, además de tu actividad política, que es conocida públicamente, no es quizás tan conocido, tu desempeño, tu trabajo como abogada también y participante en el tema derechos humanos. ¿Ahí cómo te encontrás con Nora? ¿Cómo te encontraste en esa parte? Bueno, ahí es donde más compartí con Nora. Compartí muchísimo porque Nora participó de la mayoría de los juicios orales que han existido todos estos años. Participó de la audiencia, cada vez que la necesitamos en tribunales, Nora venía. Y entonces eso es, ahí compartimos muchísimo, muchísimo, y la invitábamos a testimoniar, y ella acompañaba los testimonios de los sobrevivientes. Nora siempre se ocupó mucho de acompañar el testimonio de los sobrevivientes. Eso hay que decirlo porque creo que es algo muy valioso de su parte. Ella no pudo encontrar a su hijo, no pudo encontrar el destino de su hijo siquiera, pero siempre se preocupó por acompañar a quienes habían sobrevivido de los centros clandestinos de detención. Cuando iban a declarar, bueno, Norita estaba ahí en el público acompañando esa instancia, y eso muestra una calidad humana muy importante, ¿no? Porque son momentos muy movilizantes, donde los vemos, a los compañeros, a las compañeras teniendo que recordar todo ese horror y teniendo que decir, yo sobreviví, estoy acá para dar testimonios por los que no pueden. Entonces, Nora en el público era una garantía de fortaleza. Totalmente. Y el nombre de Nora, creo, Miriam, es una garantía, o por lo menos un respaldo para seguir reclamando que los juicios por los crímenes de la deshumanidad sigan adelante, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto que los juicios sigan adelante, y un tema que a Nora le interesaba muchísimo, fíjense que lo decía en todos lados, que es la apertura total y restricta de todos los archivos de la represión. A más de 40 años de gobiernos constitucionales esto no ha ocurrido, los archivos están, a mí me consta por mi trabajo en particular, además que representando varios hijos e hijas desaparecidos, he hecho pedidos puntuales, individuales por sus casos, y la AFI desde el año 2013, que era así de todavía, hasta la AFI de hoy me han tenido que reconocer y entregar parte de esa documentación, por supuesto, pero como un reconocimiento de que esos archivos están y que existen. Y Nora siempre, siempre reclamó eso, estamos viviendo bajo un gobierno que con el nefasto ministro Petri, más nefasto no se me ocurre que se pueda llegar a ser, está tratando incluso de desarmar los pocos equipos de búsqueda de información que había. Entonces, quiero también hoy recordar y despedir a Nora con esa preocupación que ella tenía, que era la apertura de los archivos de la represión, para que no haya más madres, no haya más abuelas, que mueran sin saber cuál fue el destino de sus hijos, y peor aún, que no sepan dónde están hoy sus nietos, porque pensemos que esos crímenes se siguen cometiendo al día de hoy. Todos ellos no son exgenocidas, son personas que al día de hoy renuevan cada día la voluntad de seguir cometiendo esos crímenes, manteniendo oculto el destino de los detenidos desaparecidos, y permitiendo que muchos de esos niños que fueron apropiados a la dictadura, hoy personas adultas, continúen sin conocer cuál es su verdadera identidad. Miriam Bergman, diputada nacional del Frente de Izquierda y los trabajadores, Miriam, por último y agradeciéndote estos minutos en esta transmisión especial de Cruce, te pregunto por la Nora Obrera. Ustedes, bueno, desde la izquierda participan permanentemente en movidas que tienen que ver con las fábricas, con el laburo, con los cortes, con las tomas, y Nora también aparecía ahí y se encontraba con ustedes. Contanos de esa Nora. Por supuesto, por supuesto. Mirá, ayer entre la decena de fotos que te llegan, que te mandan los compañeros, las compañeras, veían a Nora en la carpa de PepsiCo. Y permitime que te recuerde esa lucha en particular, no porque solamente esos trabajadores y trabajadoras quedaron en la calle y al día de hoy las siguen peleando, sino porque en esa fábrica de PepsiCo, donde se desalojó violentamente bajo el gobierno María Eugenia Vidal, y se cerró la fábrica dejando a decenas de familias en la calle, perdón, es donde hoy el Ministerio de Desarrollo Social o ex Ministerio de Desarrollo Social al mando de Petovelo está acumulando comida que se vence. Ese edificio que ven todo el tiempo, en la calle Roca, en Florida, que muestran acá está la comida que no llega a los comedores, bueno, Nora participó muy activamente acompañando centralmente a las obreras de esa empresa, las obreras que trabajaban en esa fábrica, las obreras de PepsiCo, que pusieron una carpa en el frente al Congreso Nacional, y allí se realizaban todo el tiempo actividades para visibilizar su lucha, para difundir su lucha, y tengo muchas fotos muy bonitas de Nora con esas trabajadoras, hablando con ellas, venían de todos los movimientos políticos, sociales, gremiales, a la carpa a acompañar, y siempre Nora en el centro, acompañando a las obreras. Así que, ella siempre fue una activa participante de esto, y bueno, y en el último tiempo, si te digo la cantidad de veces que vino al Congreso, audiencias, creo que la última, yo cada vez le agrego una más, mirá, voy cambiando, porque ayer pensaba que la última que vino era contra el protocolo de Bullrich, y después me acordé que vino también a una que realizamos hace muy poquito, contra el DNU de Javier Milley, es decir, Nora estaba presente en todas las peleas que se la necesitaba, realmente era así, y esto también hay que marcarlo, que ella estaba, no importaba quién gobernaba y quién no, lo que importaba es qué derecho humano se violaba, y ella estaba allí. Totalmente. Miriam, gracias nuevamente. Por favor, muchas gracias a ustedes. Miriam Beckman, diputada nacional del Frente Izquierda y los trabajadores, Norita Eterna, se van sumando las voces de todos los sectores que la recuerdan, que la tienen presente, en esta, me cuesta decir la palabra, despedida.